Música Música Hola, hola a todos los que se están conversando aquí con el compa Félix Buenas tardes, buenos días, buenas noches Yo no sé a qué los van a mirar este video Pero a tiempo de esta grabación, mira, la banda comenzó exactamente a las 5 de la tarde La fecha de hoy estamos en 9 de mayo 2024 Cerrando otro año aquí con toda la raza de aquí de Río Florido, Jerez, Zacatecas Iniciando el video con esta linda música, oigan nomás No, pues saludos a toda la familia Rodríguez Correa D.K. Maldonado Miranda No, no, toda la familia Todos los ranchos, todos los vecinos de aquí El cargadero Mira nomás que chulada de vista Vengase para su ranchito Su ranchito siempre va a estar esperándolos A ver cómo está su lindo cielo Vengase pues, vengase, vengase Vamos a darle su like, vamos a compartir, por favor Si son tan gustosos Les echamos una nievecita de repope O de mermelada A ver, pues el que caiga mejor, ¿verdad? A ver, pues el que caiga mejor, ¿verdad? Y así es como se pasea uno acá en Río Florido, Jerez, Zacatecas Y así es como se pasea uno acá en Río Florido, Jerez, Zacatecas Y así es como se siente aquí Si, es posible ¿Cómo estamos? Saludos ahí para toda la raza de Costa Mesa Y arriba de Río Florido, Jerez, Zacatecas ¿Cómo se siente que están en su rancho? ¡Felices, felices! ¡Felices, carnaval! Hay un saludo para toda la raza de Santana también y por Mona y por toda la raza que... Para todos, con camaradas de allá. Para toda la raza que nos miren por allá. ¡Gracias! Muy bien, gracias. Y ahí para la Copa Félix también. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vengan, Rosagair! Aquí vamos a compartir cómo estamos juntos. ¡Vámonos, Mariela! ¿Hay compromiso? Vamos a pasear a esta gente. Disfrutando en unas semillas, ¿sabes que sí? Vamos a venir aquí. Saludos a alguien que lo vieron en el canal. ¡Defénganse! Ya es tan tarde, pero para el otro año. Para que se vayan preparando, ¿eh? ¡Nos vemos aquí! ¡Gracias! 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 Hoy una cosa que les quiero advertir y avisar es que esta es una fiesta patronal. Las imágenes que vamos a captar aquí son con respeto sin ofender y nada de así. y como quiera estas son tradiciones, son culturas mexicanas que tienen muchísimos años que corren en la sangre mexicana ahorita ya están alisando el muchacho pero si esto es lo que es estar uno en el ranch la raza de acharro, de caballo con sus cervecitas, lavanda la danza las peregrinaciones el convivio de la comunidad y como dije hay una advertencia aquí lo que estamos más queriendo es captar las imágenes, lo que es una fiesta patronal tradicionalmente especialmente aquí de Zacatecas Jerez Zacatecas niños 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 ni las botas besos los ¡Gracias! 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 Ahí viene el polo, mira Ahí abajo te van a pisar la cabeza ¿Quién era? La muchachita Lala ¿Qué le digo? Cuidado porque ¿qué? Que la va a pisar el toro Pero ahí viene, ahorita se va a arrimar acá Ahorita le hacemos espacio Sí, pues al tiempo de esta grabación Pues hace rato tuvimos la misa Y luego pues la mayoría de la gente comió Había ventas de tacos, había nieve Y pues como que dicen, uno le dicen que reliquia O sea que había, arrimaron frijolitos, arroz Picadillo, queso, tortillitas y los refrescos Y la mayoría pues fue a todos Pero lo que sí se arrimaron eran los de la banda Y los de la danza Imagínate ¡Jabial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Allá vamos! ¡Vamos! 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 del rancho, pues ya estamos aquí a mero frente de la iglesia la banda ya se acomodó en escenario los de la danza pues ya están como quien dice, ya comenzaron su programa ya como quiera pues ya de aquí para adelante y sabes que vamos a parar este video para que sea solamente lo que acabamos de grabar ya como quiera pues ya el video de aquí para adelante pues ya es la danza, los cohetes también tenemos la pólvora este, no, no, está bien, está bien este, si, se me hace mejor mi idea sale así pues ahí estamos en conexión, pues ahí salud para toda la familia, me siento bien agradecido que estamos aquí de regreso y pues si, esperen a los próximos videos y pues saludos y los bochamos en la next gracias